Yo qué sé, le quito drenadoras. Venga, le quito drenadoras. Venga, lechugina bonita. Ahora sí ya se volvió una poderosa... Una poderosa lechugina. ¡Ah, qué rabia me da! No voy a ser sobrada por la vida, solo porque tus Pokémon son un poquitito más fuertes. Eso, eso, menuda injusticia. Hacerle eso a dos adultos no tiene nombre. Te vamos a dar una lección que no la olvidarás. ¡Guau! ¡El Mequimborroquet despega de nuevo! Tiene la cara de no creer lo que ve. Claro que sí, Masha. ¿Qué? Venga, Masha. Y a ver, espérenme. Voy a ponerme a Masha la primera y está paralizada la pobre Foxy. Sí, voy a quitar la de la parálisis. Venga, el último antiparalizador que me queda. Y la superpoción para ella. Y voy a sacar a Masha Cota. Venga, Masha. Venga, Masha, bonita. ¡Pobre cubo! ¡Basta! Vamos con echarle un ojo a ese visor SILF para... SILF, o sea, dispone la tecnología necesaria para desarrollar herramientas que se quedan de gran utilidad para los fines del equipo Rocket. Un dispositivo que revela las cosas invisibles tiene toda pinta de ser un jueguito inútil. No obstante, tienes mi permiso para proseguir con el plan. Infléntate a SILF SA y ya estoy con el control de la compañía. A la hora... ¿Eh? Y encima me ves, ¿eh? ¿Qué hace esta cría aquí? No me parece que te recibo estar ahí plantada o escuchando a todas nuestra conversación. Soy Atlas, el combate del equipo Rocket. Y no pienso tener contemplaciones contigo, por muy rana cuaja que seas. A ver... Tengo 16 años. Bueno, están niñas de 9 a 10. Pero en la vida real tengo 16 años, en serio. Un Wisi. ¡Venga, Masha! Que vamos a aniquilar al Wisi. Vamos a tirarle. Espera ahora. ¡Uf! ¡Toma ya! ¡Bomba al lodo ahora! ¡Uuuh! ¡Dios! ¡Muinen venen es bien! Espera ahora y ya está. Tiene los Pokémon. ¡Toma, toma ya! ¡Venga! ¡Golback! ¡Este es para Sparkle! ¡Venga, Sparkle! ¡Esperamos sobre los chuchichipas! ¡M IR! ¡Golback!